El equipo de Androisis vuelve a estar en la IFA 2014, exactamente en el stand de Samsung para mostraros ese Samsung Galaxy Note 4, la joya de la corona de la compañía japonesa y realmente el teléfono más esperado de toda la feria bernemesa. Como podéis comprobar, tal como apuntaban los rumores, el teléfono tiene unos marcos metálicos, en este caso, que en el tacto notas, gracias a ellos, que tiene un aspecto mucho más premium. Los botones también es bastante más sagrada del tacto, tanto el botón de control de volumen como el botón de apagado y encendido del terminal. La carcasa trasera, nos volvemos a encontrar, está construida en un cuerpo de polcarbonato. Lo único es que en la simulación del cuero que hicieron con el Note 3, que estaba bien conseguida, en este caso la verdad es que está mucho mejor. Parece más calidad. Si pasamos a las prestaciones de este teléfono, nos encontramos lo que se esperaba, un procesador Qualcomm Snapdragon 805 a 2,7 GB de hipopotencia, junto con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno ampliables hasta 128 GB a través de su ranura para tarjetas microSD. Otro de los detalles de este nuevo dispositivo es que tiene, al igual que el Samsung Galaxy S5, el sensor de huellas dactilares, aquí detrás el sensor de ritmo cardíaco y aquí veréis un pequeño sensor que es el esperado sensor de rayos ultravioleta, que tan solo tendremos que apuntar el dispositivo hacia el sol para saber su nivel de radiación que está ofreciendo, que además nos recomendaría una serie de opciones como usar una protección solar determinada. Uno de los aspectos que menos ha gustado a la presa es, por un lado, el teléfono, podéis comprobar que es más grueso que el modelo anterior, en este caso, alcanza los 21 milímetros de grosor, perdón, los 8,5 milímetros de grosor. Y otro tema es el peso. Este teléfono pesa 176 gramos. A mí, personalmente, me gusta que los teléfonos pesen, pero hay mucha gente que le puede mostrar este detalle. En cuanto a la cámara, en este caso tenemos una cámara de 16 megapíxeles con flash, pero hay una cosa a respetar ese 5 que nos ha gustado y es que, por fin, el fabricante ha incorporado otra vez el estabilizador óptico de imagen, lo que permite que las fotografías tengan una calidad bastante interesante. Voy a hacer una pequeña muestra para que veáis cómo funciona. La cámara del esperado Samsung Galaxy Note 4. La velocidad de captura es muy alta. Si no recuerdo mal, capto una foto en 270 milisegundos y la verdad es que la impresión es bastante buena. Otro detalle muy interesante en la cámara es su cámara frontal. En este caso nos encontramos con una cámara frontal de 3,2 megapíxeles. Los chicos de Samsung saben que el tema de las selfies está poniendo muy de moda. Entonces, igual que en el modo cámara normal tenemos las mismas opciones que nos encontramos en el Samsung Galaxy S5. Si accedemos al modo selfie, nos encontramos con una sorpresa. Podemos tomar la típica foto convencional o podemos hacer una selfie panorámica. ¿Cómo se hace? Es súper sencillo. Apuntamos, le damos y va diciendo aquí que gire la cámara poco a poco, el teléfono, perdón. Cuando llegas al borde te tiembla un poquito, lo tiras para el otro lado, para que también sea el compañero Francisco. Procesa la imagen. Y en un pispás tenemos aquí la foto panorámica. Más fácil que mecanismo de un chupete, vamos. Y podéis comprobar que empieza a tener 3 megapíxeles. La verdad es que la foto se ve bastante bien. Definitiva es un teléfono bastante completito. Ya sabemos que Samsung mima más su gama Note Galaxy S, aunque el Galaxy S sea en principio el que termina que más se va a vender. Y una cosa que os queríamos comentar, se os ha olvidado, es para variar, incorpora el S Pen. Podéis comprobar que como siempre Samsung aprovecha todas las características. Pues utilizar Android 4.4.4 y su conocida interfaz Auschwitz, vuelve a incorporar los servicios de... ¿Dónde estás? Vamos. Aquí va. Menos mal, está aquí el compañero, ¿vale? Que te da diferentes opciones para trabajar de diferentes formas aprovechando el lápiz tactile tan conocido. En definitiva, lo he dicho, un teléfono muy completito. En principio llegará al mercado español a media 2 de octubre, aunque no han querido más fechas. Y el precio, como viene sin de habitual, no han comentado nada, pero sabemos que rondará los 749 euros.